El deporte ha permitido unir a la comunidad granadina, donde estas olimpiadas escolares campesinas han propiciado que los niños de la zona urbana y rural se unan. Este espacio ha permitido la diversión en cada uno de ellos, pero también alude a valores como el compañerismo, unión y respeto. Es muy importante la participación de tanto de la zona rural como de la zona urbana, ya que ayuda a la integración de los niños entre sí y hay muy buen compañerismo. El microfútbol hizo parte de este escenario en las olimpiadas escolares campesinas, donde más de 30 partidos se llevaron a cabo, generando así un espacio de pasión para los niños y niñas que ven este encuentro como un medio para ir alcanzando sus sueños, permitiendo así que cada uno de ellos empiece a tener confianza en sí mismos. Me gustan las olimpiadas, siempre espero con ansia las olimpiadas. Me ha sentido muy bien. Las olimpiadas me ha sentido muy bien. Las olimpiadas me las he pasado muy bien. En las olimpiadas, pues muy bueno, es muy bueno para todos los niños que no han podido meterse en actividades como estas. Y pues que sí, que es muy bueno uno participar en esto porque se divierte.